Notigape presenta, Index Matamoros, Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, Index Matamoros, Notigape 970 AM, índice noticias. Muy buenas tardes al amplio auditorio de Notigape, gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, aquí en el 970 AM en su radio. Son las 4 de la tarde y ha llegado la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Yo soy Roberto Matus y le invito a pasar con nosotros una hora diferente, una hora productiva, una hora muy especial en la que cada semana los líderes y los ejecutivos de la industria maquiladora le van a compartir sus experiencias y le dirán cómo han alcanzado el éxito. El día de hoy tengo como invitado especial al ingeniero Roberto Garza, gerente de planta de la empresa Dura de México, Planta 4 aquí en Matamoros, una empresa con mucha tradición, con mucha historia. Y para entrar en materia me acompañan aquí en la cabina mis compañeros, la contadora Carmen Cuellar, el ingeniero Marco Enríquez y el doctor Marco Vázquez. Carmen, por favor, danos tu reporte el día de hoy. Muy buenas tardes contador, yo les traigo el tema que se les dará crédito a PIMEX del sector aeroespacial. Se tienen identificados 300 proveedores de esta industria. La nueva versión dirigida a la industria aeroespacial está siendo preparada por el Banco de Desarrollo desde inicios del año. Sin embargo, quedó en pausa debido a la llamada beta electoral que acaba de terminar. Bueno, esperemos que una vez que ya pasaron los votos electorales, se pueda definir el programa que sigue la misma línea de automotriz, es decir, integrar más proveeduría local a la gran industria. De lo que se trata es generar programas, pero sobre todo de coordinar los que ya existen para así garantizar que haya más proveeduría nacional apoyando al sector aeroespacial del país. A lo largo del año pasado, la industria aeroespacial mexicana creció el 20% y logró exportaciones de 6.300 dólares, pero el banco busca incrementar este volumen con base en financiamiento y así alcanzar una cifra de 12.000 millones de dólares en los siguientes cinco años. Uno de los datos sobresalientes de esta actividad aeroespacial es que está presente en 18 estados, genera 45 empleos directos y se estima que con el BOM de los siguientes años se llegará a 120.000 plazas laborales. El aeroespacial forma parte de un segmento de ocho sectores estratégicos que el gobierno busca desarrollar apoyándose en la banca de desarrollo, comercio al menudeo, turismo, gastronómico, autopartes, agroindustrial, proveeduría aeroespacial, eléctrico, electrónico y energético. Este nuevo proyecto de financiamiento en el cual se espera participe también la Secretaría del Estado, llevará los beneficios a las FIMEX y se prevé que incluya apoyos para adquirir flota aérea, financiamiento de inversión y de capital de trabajo, así como para el desarrollo de esta infraestructura aeroportuaria. Otro punto importante a mencionar es que el aeroespacial es un sector casi artesanal debido a que, a diferencia de la automotriz, es mucho menos automatizado porque depende más del trabajo manual de las personas. Además, a escala internacional es muy dinámico y crece a pasos acelerados. Esperemos que este proyecto sí se lleve a cabo para que nos genere más empleos a nuestro país. Bueno, ese es mi reporte. Muchas gracias. Muy bien, Carmen. Gracias por tu participación esta tarde. Y ahora voy con mi compañero, el ingeniero Marco Enríquez. Hemos hablado mucho de los cambios disruptivos, de las tecnologías disruptivas. Y Marco nos trae aquí una excelente información. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, contador. Mi tema del día de hoy son las tecnologías e innovaciones disruptivas. Se definen como tecnologías disruptivas aquellas tecnologías o innovaciones que conducen a la desaparición de productos o servicios que utilizan preferiblemente un grupo de consumidores. Este tipo de tecnologías se pueden dividir en dos grupos. Tecnologías de bajas prestaciones, lower end, por sus siglas en inglés, y tecnologías de nuevo mercado. Quienes abogan por los beneficios del cambio tecnológico usualmente ven a las tecnologías emergentes y convergentes como una esperanza que ofrecerá la mejora de la condición humana. Sin embargo, algunos críticos de los riesgos del cambio tecnológico e incluso algunos activistas del transhumanismo como Nick Bostrom han advertido que algunas de estas tecnologías podrían significar un peligro, incluso al punto de amenazar la supervivencia de la humanidad. Veamos algunos ejemplos de este tipo de tecnologías. La brújula. Al comienzo del hombre, la brújula era utilizada para guiarse por medio de las estrellas y definir su ubicación, para así saber hacia dónde dirigirse, práctica porque presentaba algunos inconvenientes en días nublados. Pero aún así fue muy práctico y la única forma conocida hasta el año de 1160, cuando los signos descubren lo práctico de una tecnología simple, la brújula. Estaba basado en las propiedades magnéticas del imán natural o magnetita, material también familiar a algunos antiguos griegos. Fue el instrumento que permitió la navegación fuera de la vista de las costas. Este instrumento fue muy útil por siglos hasta que llegó el nuevo invento, el GPS o posicionador verbal. Y seamos honestos, ¿quién de nosotros sabe en realidad ahora leer la ubicación de las estrellas? ¿O alguno de nosotros sabe guiarse por la brújula? Pudiera ser que alguien respondiera que sí, y yo lo felicitaría. Pero porque en realidad la mayoría de nosotros no lo sabemos hacer. ¿Pero qué tal guiarnos por un GPS? Sí, eso sí lo sabemos casi todos, ¿cómo hacerlo? Pues ese es un ejemplo de tecnología disruptiva. En pocas palabras, la brújula en su momento desbancó o hizo inutilizable el leer las estrellas y ahora el GPS ha hecho inútil el utilizar la brújula. La captura de información. Al principio de nuestra historia, a fin de capturar información o guardarla de forma celosa, se buscaba hombres capacitados conocidos como escribas. Estos tenían la consigna de redactar, copiar y resguardar información y todo se hacía a mano, así que era un trabajo lento, cansado y sobre todo caro, porque solo unos pocos tenían acceso a dicho privilegio. La información era un privilegio de unos cuantos, entre estos la iglesia, hombres poderosos, etc. Ellos eran los únicos que podían acceder a esta, pero todo cambió entre 1437 y 1447, cuando un hombre llamado Gutenberg, quien realizó un invento extraordinario, la imprenta. Pocos de nosotros podemos imaginar los cambios que se registraron a partir de ese momento. En la imprenta de Gutenberg se imprimió por primera vez la Biblia, que antes debía ser trabajosamente copiada a mano. La generalización de la imprenta abrió el camino de la reforma protestante, divulgó saberes antes reservados solo para grupos selectos y sentó las bases de la sociedad de la información en la que hoy vivimos. Así que fue una muestra extraordinaria de lo que puede provocar el diseño y uso de las tecnologías. ¿Cuál ha sido el impacto de este tipo de cambios y tecnologías? La sociedad ha sido afectada por el auge de la tecnología que se ha dado de una forma tan veloz, que no había precedentes anteriores y que no se ha sabido cómo manejarla de forma adecuada. Tecnología que fue diseñada para aspectos militares como el internet, los GPS y otros. Pasó a manos de civiles y hoy es utilizada en las casas por un grupo mayormente compuesto por jóvenes y niños. La humanidad está creando una red global de transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, la política, el arte, la religión y en todos los demás campos. En esta red ya se puede ver en tiempo real el sentir de la humanidad, pero al mismo tiempo también es posible tergiversar, manipular o frivolizar ese sentir, es decir, paradójicamente en los medios de la comunicación. También pueden usarse para separar y aislar, así en el mundo de la información es tal vez uno de los ámbitos que ha sufrido cambios más veloces en el mundo actual. Así como un libro impreso cambió la naturaleza del aprendizaje y la cultura hace muchos años, la computadora tiene un impacto profundo en la educación y en las actitudes sociales en toda una generación de niños y jóvenes que creen hoy en día. Mal de la era digital y de las conexiones omnipresentes se manifiesta como ansiedad, nerviosismo, fatiga y hasta adicción. Una investigación reciente detectó que un 40% de los usuarios permanece 24 horas, 7 días a la semana conectados a sus dispositivos, mientras que 8 de cada 10 duermen con un celular al lado. Términos como tecnoestrés o tecnofatiga son cada vez más comunes y se refieren al exceso de información y a la forma en la que se altera a las personas. Además, están el cansancio mental y físico, agotamiento cognitivo, trastornos visuales, cefales y dolores musculares, principalmente tensión en el cuello y la espalda, derivado del uso de exceso de las tecnologías y a pesar de este agotamiento la persona no consigue desconectarse. Así que como todo en exceso, la tecnología al no saber cómo manejarla y controlarla, limita la capacidad de las personas a desenvolverse con otros y establecer relaciones reales. Además, genera dependencia a mundos irreales. Si bien es cierto que nos da un mundo de información ilimitada, lo importante es aprender a utilizarla y cerrarle provecho solo a las fuentes confiables, aprender a investigar y discriminar la información a la que accesamos. Además, es importante tener presente que la tecnología debe ser en apoyo para nosotros, pero no debemos permitir que absorba todo nuestro tiempo, fuerzas y energía. Esa es mi conclusión. Muy bien, muy bien Marco. Pues me acuerdo cuando mi padre era profesor y que los exámenes se hacían en mimeógrafo. Y ustedes seguramente ya no saben ni que es un mimeógrafo. Así es. Se escribían en un papel que se llamaba stencil y se metía en la máquina de escribir y se escribía todo el examen. Era dos partes, una como un cartón y la otra como un plástico. Y en ese plástico se metía un rodillo, un rodillo en una como imprenta y se daba de vueltas y entonces por abajo iban saliendo. Ese rodillo estaba entintado e iban saliendo los exámenes uno por uno o lo que quisieras escribir. Y ahora pues escribes y metes a la copiadora y en dos segundos tienes así. Es un cambio disruptivo de la tecnología que ahora pues hace más fáciles las cosas, mucho más sencillas para todo el mundo. Así es de que muchas gracias Marco. Buenas tardes y si me lo permiten vamos a ir al primer corte. Quédense con nosotros. Está escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Revise las instalaciones de energía eléctrica en su casa, así evitará accidentes con los menores y eliminará el consumo de energía en su hogar. De la misma forma, hágalo con las conexiones de agua, evitará el gasto en su recibo y contribuirá al ahorro del vital líquido. Recuerde lo importante que es el agua para todos. En cuanto a las instalaciones de gas, también tenga presente lo peligroso que es tener fugas de gas en el hogar. Un descuido puede ser de funestas consecuencias. Mensaje patrocinado por Maderería y Ferretería Veracruz. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigap en el 970 de AM. Tengo mucho gusto de recibir esta tarde aquí en cabina a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el ingeniero Roberto Garza, gerente de planta de la empresa Dura de México, Planta 4, una de las plantas más importantes de nuestra ciudad en el giro de autopartes. Roberto, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roberto. Gracias, pues debemos de ser buenos, no es Roberto malo, nomás conozco uno, pero está por allá, por Uruguay. Yo todavía no conozco ninguno. Exactamente. Roberto, pues para entrar en materia y gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, dime, Roberto Garza, ¿de dónde es originario? Mira, yo nací en Matamoros. Matamoros. Como dicen en Estados Unidos, nacido y crecido en Matamoros. Nacido, sí, born and raised en Matamoros, ¿verdad? Matamoros, exacto. Muy bien. Oye, ¿y dónde hiciste la primaria, Roberto? La primaria empecé cruzándola en la Escuela Miguel Sáenz González Matutina. Después, quinto y sexto, me fui a la, por motivos de, se abrió una escuela nueva cerca de la casa. Sí. Quinto y sexto en la César López de Lara. Muy bien. Roberto, a los 10, 12 años, cuando terminas la primaria, pues ya vas a tener una panorámica, al menos de lo que hay a tu alrededor. Tienes tus modelos, que seguramente son tus familiares, tus padres, ¿verdad? ¿Qué pensabas en ese momento cuando terminas la primaria? ¿Qué te ilusionaba? ¿Qué querías? ¿Qué te gustaba? En ese momento, mi vida rondaba alrededor del deporte. Ok. Béisbol. Jugaba béisbol desde los 6 años, jugué béisbol hasta los 13 años. Muy bien. Y mi vida era llegar de la escuela, comer, hacer la tarea para poder irme a jugar béisbol. Muy bien. Y luego, la secundaria, ¿dónde la cursas, Roberto? La secundaria, tuve la fortuna de asistir a la secundaria federal número 1, matutina. Sí. En donde también seguí practicando deportes y pues fue base de mi preparación. Muy bien. Después. Y luego viene la preparatoria, Roberto. La preparatoria. Tuve la fortuna de hacer un año en un internado en Kingsville, Texas. Ok. Donde estudié el primer año de prepa en inglés. Lo cual me sirvió para después, ahora en el trabajo, poder hablar en inglés, que tan necesario es en nuestra industria. Nuestra industria, sí. Y luego, después de ese año de Kingsville. Regresé a Matamoros y estudié la preparatoria de la Salle. ¿Lo de Kingsville está relacionado al deporte o fue una persona académica? No, no, no. Es una escuela, un internado. Ok. Este, donde vivías ahí. Y donde, de donde tu vida era en español, todo se convirtió en inglés. Claro. Y te forza a... Formativo totalmente. A aprender inglés. A aprender inglés. No hay para dónde. Terminas la prepa en la Salle y después, ¿qué sigue? Bueno, me fui a Monterrey. Sí, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Yo soy ingeniero mecánico, electricista. Bien. Y también seguí practicando algo de los deportes, hice atletismo, hice softball. Muy bien. Y ahí, durante tu carrera, ¿trabajaste o tuviste chance de pasar toda la carrera practicando nada más deportes y estudiando? Hasta el... los últimos tres semestres de la carrera, tuve la oportunidad de hacer servicio social primero. Sí. Y luego prácticas profesionales. No podía trabajar la jornada normal de ocho horas, porque la escuela me tomaba toda la... todo el día. Entonces, hice servicio social y prácticas en CITSA, celulosa y derivados, una empresa muy grande a nivel nacional. Y luego hice otro término de prácticas profesionales en General Electric, en Lámparas, en Monterrey Nuevo León también. Es enorme, General Electric. Muy grande. En esa planta se hacían las lámparas de los proyectores, de los que usamos ahorita para las proyecciones. Para las proyecciones. El deporte, ¿qué amplitud le diste? ¿Qué tanto jugaste? ¿A qué nivel? En la... en la... en la nivel infantil, en la liga pequeña, tuve la oportunidad de asistir a un campeonato nacional en Monterrey Nuevo León, a los 12 años. Sí. Varios torneos estatales, después atletismo en la secundaria, fui a un pre-nacional del salto de longitud. A nivel básquetbol, varios torneos estatales, juveniles. Y luego en la universidad, atletismo de nuevo, salto de longitud. Y softball en torneos universitarios. Universitarios. Pues una... una gran experiencia, ¿no? El deporte. Formativo totalmente. Completamente formativo. Aprendes a trabajar en equipo. Aprendes a ser parte de... de un grupo... que busca ser... el mismo... busca tener el mismo resultado que es... que es ganar. Es ganar, exactamente, sí. Sí, y eso obviamente también te va... te va formando el carácter para ser un triunfador, ¿no? De alguna forma vas paso a paso y cuando ganas es como un vicio y cuando pierdes quieres otra vez volver a intentar, ¿no? Cuando ganas es muy bonito y cuando pierdes haces los planes, practicas o vuelves a reintentar para poder ganar en la próxima vez. Así es. Terminas tu carrera en Monterrey, Roberto, y eso es un parqueaguas en la vida de cada persona. Por un lado, pues al otro día que sales de la escuela eres un desempleado de la escuela, ¿va? Y luego enfrente se te presenta una gran oportunidad que es el futuro de tu vida. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué querías hacer? ¿Ya tenías planes para colocarte? En realidad, cuando uno está estudiando, no se tiene una verdadera panorámica de a dónde vas a ir, a dónde te va a llevar el destino. Me contraté, o me contrataron, más bien dicho, en Chrysler de México, en la planta de motores, ¿ok? Como ingeniero de procesos, estuve trabajando ahí en varias líneas de producción y sin pensarlo, sin planearlo, fui a dar a Saltillo o a Ramos Arispe. Yo siempre pensé que iba a trabajar en Matamoros, ¿por qué? Pues soy de Matamoros, soy de la industria maquiladora en Matamoros, pero se me presenta la oportunidad de Chrysler, que es un sueño, regresar de la universidad y colocarte en una de las compañías más grandes a nivel internacional. Y en un nivel global, ¿no? Exactamente. De ahí, volteo a ver a Matamoros, que ofrecía muchos beneficios, y me regreso a Matamoros, a trabajar aquí en Matamoros. ¿En Chrysler de qué año estamos hablando, Roberto? El 90-91. 90-91. 1990-1991. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste trabajando? O sea, estuvo un año, un año, estuvo un año. Suficiente para darte una idea de lo que es la industria automotriz, ¿eh? Suficiente para entender lo importante que es el cumplir con los objetivos de cada uno, que vienen a ser objetivos de una empresa, de un grupo, donde cada quien va aportando en su área de responsabilidad para llevar adelante o sacar adelante el producto que está haciendo en esta industria tan demandante que es la industria automotriz. Exactamente. Y llegas a Matamoros con mucha expectativa, con una gran, pues ya visión de lo que tienes en el área de automotriz. ¿Trabajas en algo de automotriz cuando llegas a Matamoros? Sí. Llego a la compañía PEVAC, Productos Electromecánicos VAC. Llego como ingeniero de calidad. De calidad. Que no sabía, no había sido ingeniero de calidad. Me sirve en esta etapa de inicio, de empezar a aprender a las funciones que hay en la industria maquiladora. Ahora me sirve mucho el aprender, el haber aprendido a hablar en inglés. Ok. Como ingeniero de calidad, además de tener los controles y controlar los procesos de los productos, tienes que tratar con muchos ingenieros norteamericanos. Tienes que reportar, hacer reportes, que ese reportes tienes que mandar acciones correctivas, todas en inglés, agarrar el teléfono. En aquel entonces era agarrar el teléfono, en aquel entonces no había internet. En aquel entonces era hablar por teléfono e ir entablando la comunicación con los clientes, que era muy importante. Así es. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste como ingeniero de calidad? Estuve dos años como ingeniero de calidad y se me brinda una oportunidad en un puesto gerencial. Ok. Como gerente de calidad. Y ahí estuve un año más, estuve tres años. Tres años. Como, mis últimos años, mi último año fue como gerente de calidad. Ok. Entonces ya tienes un bagaje de procesos, calidad, y luego ¿qué sigue? Luego, se me presenta una oportunidad en una gran compañía que se llama Eton Corporation. En aquel entonces estaba aquí en Matamoros. Era una planta que se llamaba Condura. Y hacíamos productos switches electromecánicos para las puertas y los candados de las puertas. Luego hicimos los direccionales. Y luego se abrió otra planta y se hicieron productos electrónicos. Muy interesante los... ¿Controlando, verdad? No, bueno, era... ¿Después? ¿Controlando? Fue el primero, después se hizo Condura 2 y luego Condura 3. Ok. Controlando era Condura 1. ¿Y ahí en qué área estabas? En la manufactura. En la manufactura. Entonces ya son tres, ¿no? Ya son tres. Llegué como gerente de unidad de negocios. Ok. Gerente de unidad de negocios. Estuve varios años como gerente de unidad de negocios, encargado de la producción. Sí. Tenía un grupo multifuncional. Ingeniero industrial, ingeniero de manufactura, mantenimiento e ingenieros de calidad y los supervisoras. Era... Iniciar el concepto de las unidades de negocio, donde era una mini plantita, dentro de otra planta. Claro, claro. Y ahí estuve algunos años, cuatro años, hasta cinco años, hasta que después se me dio la oportunidad de ser el gerente de manufactura de las dos plantas. De las dos plantas. Y de eso, si me permites, Roberto, vamos a platicar en un minuto. Cuando regresemos, te comentaba fuera del aire y siempre lo digo, que esto se va bien rápido y como puedes ver, ya nos pasamos un buen rato en este primer segmento. Entonces, si me lo permites, vamos a ir al segundo corte de esta tarde. Y al regresar, seguiremos platicando con el ingeniero Roberto Garza. Él es el gerente de planta de la empresa Dura de México en la planta 4. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Aquí en Notigap, en el 970 de AM. Sigo platicando con nuestro invitado especial del día de hoy. Él es el ingeniero Roberto Garza, gerente de planta de la empresa Dura de México en la planta 4. Roberto, entonces ahora, gerente de manufactura en Condura. En Condura, responsable de toda la producción, responsable de los lanzamientos de nuevos productos, responsable de grupos de gerentes de unidades de negocio. Y eso, pues, de alguna manera fue una preparación muy importante para mi futuro en las siguientes posiciones que quería alcanzar. Estamos hablando de 1990 y... 90 y tantos, sí, 90 y tantos, sí. Condura, una gran empresa sin lugar a dudas. Un ícono de la industria maquiladora en Matamoros. Me acuerdo de Manuel Alcocer, de Terry Woodroy, de otras, pues, tantas personas que pasaron por ahí, ¿no? Que hicieron, pues, historia, ¿no? En esta gran compañía. Claro, claro que sí, que todavía nos vemos, nos saludamos muy, muy, con mucho gusto. Rick también, ¿cómo se llama? Rick Schoemer. Rick Schoemer, exactamente. Julián Cámara, Héctor Garza. Sí, exactamente. O sea, una cámara excepcional, al igual que tú, ¿eh? Y luego, ¿qué sigue, Roberto? Estando en Condura, renuncia el gerente de materiales. Y, pues, no sabíamos qué iba a pasar y me llama el gerente de la planta y me dice, Roberto, felicidades. Eres el nuevo gerente de materiales. En un principio, pues, me llamó mucho la atención el hecho ese, pero después de analizarlo con calma y con sabiduría, me di cuenta que era otra oportunidad más para prepararme para, para, en mi carrera profesional. Así es. Ya había trabajado en procesos, ya había trabajado en calidad, ya había estado en operaciones y ahora en materiales. Entonces, este, eso hacía más fuerte mi preparación para, para mi, mi sueño, que era llegar a ser gerente de planta. Así es. Y ahí, ¿cuánto tiempo estuviste? Un año. Un año. Un año. Y después me invitaron a trabajar a otra compañía que tiene mucho tiempo en Matamoros, que es Capro. Este, me invitaron a trabajar como gerente de operaciones, reportando al gerente de la planta. Pero, estando ahí, al año, me cae la oportunidad de, de, de tomar un puesto de una gerencia de una planta, aquí en Matamoros. Y, pues, la tomé. La tomé, tomé el reto. Y, y me fui a KIDE, aquí de México. Me tocó una experiencia muy, muy interesante de lanzar una planta nueva. Sí. Desde los cimientos, instalar máquinas, tratar con los contratistas. Es una, es una aventura muy, muy interesante que, que vale la pena vivir. Vivir, claro. Vivir, porque también te enseña, te enseña bastante. Sí, pues, estás fuera prácticamente de manufactura, de cierta forma, por todo lo de la construcción, etcétera. Pero a la vez con la, con la adrenalina tope, ¿no? Con, con, con la responsabilidad de, de cumplir las fechas para empezar a, en la instalación de los equipos y empezar a producir. Y empezar a producir. Y ahí estuve dos años y medio, tres años y para después pasar a Dura, Dura de México. Dura de México. Vas de, vas de lo, de lo automotriz, pasas de alguna forma a lo electrónico, por decir algo, y ahora vas a otro. Ah, electrónico o automotriz. Sí, claro, electrónico o automotriz y ahora vas a otro segmento, ¿no? Que es, bueno, Capro también es autopartes y luego viene Gide. Sí, los extintores, que son extintores. Extintores, ¿verdad? Que es otra, otra rama muy, muy diferente. Muy diferente. Platicando con Armando Gotti me decía que uno de los grandes secretos para su crecimiento fue la diversidad, que al principio él no lo entendía, ¿verdad? Decía, ¿cómo voy a estar yo en recursos humanos? Pero dice que eso le abrió la mente para poder tener unas oportunidades mucho mayores cuando decidió. Y ahora que me dices esto, pues parece que estoy oyendo una cuestión similar. ¿Te sientes tú así que esta variedad de diversidad te haya dado la oportunidad de, pues, primero de retarte, ¿verdad? Porque es un reto ir de manufactura a la parte de materiales, ¿verdad? Pero a la vez yo creo que también te permite ver otras cosas, ¿verdad? Claro que sí. En el caso de Armando Gotti y toda la gente que trabajó en Delphi, es un proceso muy estandarizado que hacen y muy bien planeado que les ayuda a tener siempre gente preparada para los momentos en los que necesitan crecer. O echar mano de la misma gente de adentro de la misma compañía. En el caso de ellos lo hicieron planeado. En mi caso se fue dando y se fue dando, pues, gracias a Dios, muy bien. Y sí, fue el éxito, fue el secreto del éxito para llegar a la posición donde estoy ahorita. ¿Y entonces ahorita Endura empiezas tu carrera? Endura hace hoy ocho años, va a ser ocho años Endura, Endura estuve en la planta 1, la planta 1 ya no existe, es una planta que estuvo en Matamoros desde hace 35 años, entonces me tocó, en esa planta hubo muchos cambios de procesos, estampados, a mí me tocó hacer encapsulación de plástico en vidrio para las industrias automotrices, para las camionetas. Cuando llevaba ya un año en la planta, me avisan que la planta se iba a cerrar, era un golpe muy fuerte para mí y para la gente que trabajaba conmigo. Entonces nos comprometimos a hacer la transferencia de la planta, los productos, la maquinaria, lo hicimos muy bien, con cero efectos. Y tuvimos la oportunidad, la fortuna de que el 99% de los que trabajábamos en planta 1 nos relocalizamos en una de las nuevas plantas de Dura, que era planta 2, 3 y la nueva planta que era planta 4. Y después de planta 1 me fui a planta 4, en planta 4 estuve dos años como gerente de operaciones, después me invitan a trabajar en planta 3, el gerente de la planta que era Bill Müller. Y después de varios años Bill Müller lo relocalizan a una planta de la compañía en Monterrey y me toca quedarme con la gerencia de la planta 3. Hace un año, hace un año precisamente hoy, hace un año me lo relocalizaron a planta 4, como gerente de planta también. Entonces tengo un año en planta 4. Pues felicidades antes que nada. Muchas gracias, un año. Oye, y entonces el 99%, creo que con todo respeto he dicho y con mucho cariño, el único que se quedó en la planta vieja fue Jaime Santana, ¿no? Él ya no estaba. Él ya no estaba. Sí, sí, yo sé, es uno de los viejos líderes de la industria maquiladora, ¿no? De hecho a mí me tocó tomar su lugar. Tomar su lugar, exactamente. Él se jubiló. Dime una cosa, Roberto, la parte del liderazgo, la parte del liderazgo, ¿cómo entiendes tú el liderazgo? ¿Hay que hacer que mucha gente jale para un solo lado, cómo influencias a la gente, cómo la imbuyes de esa pasión o de ese entusiasmo para poder conseguir las cosas? ¿Cuál es tu secreto? El secreto es hacer un buen equipo. El secreto es tener un equipo que esté informado, que esté entrenado, para que pueda tomar las decisiones de sus departamentos. Entonces, es aquella vieja práctica que las decisiones, todas las decisiones las toma el gerente de la planta, no es posible. Claro. Es imposible. El autoritarismo ya no es. No, no es posible. Necesitas tener gente entrenada para que pueda tomar, a base de datos, tomar las decisiones adecuadas para la compañía, para el grupo, para el bienestar de la planta en general. Y hay algo muy importante que me dijo un jefe que tuve en Eton, Ezequiel Barrera, me dijo, Roberto, si quieres tener éxito, tienes que contratar gente más inteligente que tú. Y lo tengo muy claro, lo tengo muy presente y siempre trato de buscar, contratar gente capaz y muy inteligente que pueda tomar decisiones. Claro, que con lobos anda a huyarse, de hecho, en la parte de fortaleza. Roberto, los jóvenes, tú eres muy joven pero tienes ya una gran experiencia en la industria maquiladora. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes para que van empezando su carrera en la industria maquiladora? Para los jóvenes, para los jóvenes estudiantes, cada día conseguir trabajo es más difícil, cada día se requiere tener más conocimientos y cada día hay más gente bien entrenada y que no tiene trabajo. Entonces, es bien importante para los jóvenes que tomen todas las oportunidades y todos los proyectos que puedan tomar durante su proceso de educación. Si hay competencias, proyectos en las universidades, que participen. Si hay cursos gratis, si hay ponencias que hay que asistir, que las tomen. Si les dan la oportunidad de tomar una maestría, que la tomen cuando están jóvenes. Anteriormente decían, no, primero trabajo y luego voy a hacer maestría. Ya empiezas a trabajar y ya no puedes. Prepárate, estudia, aprende inglés. Aprende inglés, practica inglés, ve los canales en televisión, lee libros en inglés, lee revistas en inglés, lee periódicos en inglés. Es la única manera en la que van a poder ser más competitivos. En la industria maquiladora y en la industria y en todo en general. Claro, Roberto, esto vuela. Estamos a punto de terminar la entrevista de esta vez y estoy seguro que vamos a tener una segunda oportunidad. Y quiero terminar con unas seis preguntas, si me permites, muy personales y quiero que me las contestes con una palabra. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Honradez. Honradez. ¿Cuál es la palabra que más te disgusta o no te gusta? El contrario de honradez, deshonradez. El sonido que más te gusta. La guitarra. El que menos te gusta. El ruido contaminante de las calles, los carros. Bueno, me dijiste una palabra. Sí, está bien. En una palabra, dime, ¿qué te motiva, señor? Mi familia. Tu familia. ¿Qué te desmotiva? No me desmotivo. Muy bien, excelente. Cuando llegues en frente de Dios, aunque eres muy joven, ¿qué te gustaría que te dijera? Que hice lo mejor que pude en mi tiempo. ¿Qué te gustaría dejarle a tu comunidad cuando te retires? Estuve participando en el Club Rotario. Estuve 14 años participando en el Club Rotario y me tocó participar y liderar varios proyectos que se han quedado en la comunidad. El más importante, creo yo, es trabajar con la compañía Starkey. Así es. Empezamos el proyecto al nivel local, donde se donaron aparatos auditivos a la ciudad de Matamoros. Este proyecto se hizo después en Tamaulipas, en San Luis Potosí, y ahorita ya está en todo el país. Y hoy, Dora ya la está en El Salvador. Acabo de tener un correo de ella. Y ahorita está en San Salvador, precisamente, entregando, Dora ya la referente de Starkey, entregando aparatos auditivos. Entonces, para la comunidad, ¿qué le dejas? Le dejo a la gente que no podía escuchar, ya escucha, pero a mi comunidad, mi comunidad ahorita es la gente que trabaja conmigo. Mi planta es defender el trabajo de todos nosotros, cuidar el trabajo de la planta, buscar más oportunidades para que Matamoros siga teniendo más trabajo. Muy bien. Más trabajo. Muy bien, Roberto. Pues es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un gusto hoy tu experiencia, el éxito que has tenido. ¿Cómo tú fijaste un rumbo y ahí estás? Quería ser un ejecutivo, quería ser un gerente. Te lo propusiste y lo cumpliste. Y eso es lo más bonito en la vida, poder llegar a donde uno quiere. Te felicito mucho. Y si me permites, Roberto, te agradezco otra vez. Y vamos a ir al último corte de esta tarde. Al regresar tendremos el reporte financiero. Nuestra gustada sección Maquilogros. Acabo de terminar la entrevista con el ingeniero Roberto Garza. Él es el gerente de la compañía Dura, Dura de México, Planta 4. No le cambie, está escuchando su programa Índex Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en el último segmento de su programa Índex Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Aquí en NotiGap, en el 970 de AM, en su radio. A continuación, doy la bienvenida a la contadora Carmen Cuellar, que nos presenta el reporte financiero. El reporte financiero es presentado por Baker Till y México. En las últimas cifras globales sobre la situación de la industria mundial son claras. Estados Unidos vuelve a ser locomotora mundial. Europa se encuentra en claros oscuros. Mientras que algunos organismos mundiales señalan que los países emergentes, sin diferenciarlos, tienen problemas más importantes y enfrentan una recesión. A pesar de que México sigue siendo un país emergente, nuestro sector industrial, apoyado por la manufactura y el sector exportador, muestra un panorama muy diferente. Durante décadas, México ha sido catalogado como un país emergente, satélite de la economía estadounidense. Pero, con posibilidades de algún día dar el gran salto y pasar la subdesarrollado a desarrollado, como recientemente pudo lograrlo Corea del Sur. En Estados Unidos, la manufactura crece moderadamente. Para mayo se ubicó en 52.8 puntos, por encima de 51.5 enteros de abril. Y la expansión del sector manufacturero lleva 29 meses consecutivos a la alza y esperemos que prolongue durante todo el 2015, a pesar de un dólar fuerte que ha afectado las exportaciones manufactureras. El sector externo de Estados Unidos tuvo un comportamiento mixto debido a que las exportaciones bajaron a 50 puntos desde 51.5 anteriormente. Mientras que las importaciones tuvieron una alza de 55 unidades desde el 54 previos. En el peso mexicano cierra en su peor nivel histórico 15.71 pesos por dólar. Lo que hizo suponer a muchos que la Reserva Federal subiera su tasa de interés el 17 de junio. Sin embargo, ese escenario es muy poco probable, por lo que es momento de ajustar las expectativas. Bueno, pues eso es todo de mi reporte financiero. Muchas gracias. El reporte financiero fue presentado por Baker Tilly México. Muchas gracias Carmen. Este día Carmen Cuellar sustituyendo a la contadora Eunice Cardona que, bueno, está de plácemes porque fue su cumpleaños y se fue a celebrar. No la tenemos el día de hoy, pero le mandamos un afectuoso saludo por sus 20 años. Y ahora enseguida vamos a tener a la licenciada Sandra Carrizales y su gustada sección Maquilogros. Buenas tardes Sandra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes contador, buenas tardes a todos. Esta tarde quiero compartirles que la empresa Dura de México, Planta 4, tiene 8 años en Matamoros, produciendo mecanismos de freno de pedal, mecanismos de freno de mano y mecanismos de llanta extra de camionetas y subs, así como pedales de frenos y clutch. Sus clientes son Chrysler, Ford, General Motors, Honda y Kia. Esta planta ha recibido diversos reconocimientos y certificaciones. Una de ellas es el ISO 14001, el ISO TS 16949. También recibió el reconocimiento de calidad de General Motors 2013 y asimismo recibió un premio de excelencia de Honda 2014. Y con más Maquilogros quiero comentarles también esta tarde que tenemos algunas vacantes de analista de aduanas, supervisor de volantes, asistente de lanzamientos, técnico electrónico, ingeniero en sistemas de calidad, ingeniero de calidad de laboratorio. Si están interesados, por favor envíen su currículum a bhrecruit.ins.com. Otra de las vacantes que tenemos dentro de INDES Matamoros es el coordinador de manufactura esbelta. Eso lo está solicitando la empresa Starkey de México. Algunos de los requisitos que deben de cumplir es tener carrera profesional terminada de ingeniería industrial. Mínimo dos años de experiencia en posición similar, experiencia en implementación de la cultura Lean, conocimiento en herramientas de manufactura esbelta y tienen que tener inglés 80%. Otra de las vacantes que tienen es administrador de capacitación y desarrollo, licenciatura en administración, experiencia en posición similar mínima de tres años, experiencia en requerimientos de la STPS relativos a capacitación, inglés también de 80%. Otra vacante que tienen es administrador de recursos humanos. Este es para cubrir una incapacidad de maternidad. Deben de contar con la licenciatura en administración, conocimiento en IMSS y LFT, relaciones laborales, reclutamiento y selección de personal. Así mismo debe de tener manejo del sistema Castillo, preferentemente, más no indispensable y trabajo en equipo. Si hay algunas personas interesadas, por favor enviar un correo electrónico a susana-munguía arroba starkey.com Y bueno, no nos quedamos atrás también en INDES Matamoros. Este, esta semana y precisamente este mes de junio, tenemos un programa de desarrollo para supervisores. Es una mesa redonda de mejores prácticas, la tercera sesión. ¿Quién debe asistir? Bueno, personal que tenga un rol de supervisión o administración. Esta práctica va a estar enfocada en aspectos laborales, en relaciones de trabajo. Aquí va a ser impartida el día 12 de junio, de 8 a 12 del día. Y el moderador va a ser el licenciado Sergio Carreño, integrante del Comité de Desarrollo de Talento. Si están interesados, por favor contáctenos al 810-700 con la licenciada Rocío Alviso. Es un evento gratuito. Otra más. Tenemos un curso y certificación en primeros auxilios. No se lo pueden perder. Esta va a ser el viernes 19 de junio, de 8 a 5 de la tarde, es todo el día. ¿Quién debe participar? El Departamento Médico, Enfermería, Seguridad e Higiene, Recursos Humanos, Brigadistas. Esta licencia incluye una licencia curricular por dos años, avalada por la American Heart Association. Manual del curso, Diploma, Cofibre y Continuo y Comida. Si requieren más información, por favor contacten a la licenciada Jamie Núñez al 810-700. También vamos a tener el día 22 de junio, a partir de las 12 del día, en duración de 3 horas. Este va dirigido a los gerentes de planta, gerentes de calidad y gerentes de manufactura. Es resultados sustentables a través de la excelencia operacional. El expositor es el maestro Abel Gómez Mentina. Y ya por último, para cerrar esta sección de maquilogros, no se pueden perder también la 20ª Reunión Binacional de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Esta va a ser llevada a cabo el día 25 de junio, a partir de las 7.30 de la mañana. Y bueno, va a haber magnas conferencias, exhibición de proveedores. Si requieren mayor información, por favor contacten a la contadora Unice Cardona al 810-700. Por mi parte es todo. Espero que toda esta información les llegue a todos nuestros radioescuchas de la industria maquiladora para que puedan asistir a estos eventos y continúen con su capacitación continua. Yo los espero la próxima semana con más maquilogros. Sandra, muchísimas gracias. Pues mucha actividad en la Asociación de Maquiladoras, como siempre. Muy intenso. Vamos ahora con la licenciada Jamie Núñez, que por cierto hizo un excelente trabajo durante la última Expo Proveedora Industrial Matamoros 2015, llevando el peso de lo que le llamamos el B2B. Jamie, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy nos vas a platicar de trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. Hola a todos los que nos están escuchando. Así es como comenta el contador, el día de hoy les compartiré el tema de las 10 claves del trabajo en equipo. Contador, una persona tarda una hora en realizar una tarea. ¿Cuánto tardarían dos personas? La respuesta matemática, pues son 30 minutos, ¿no? Pero cuando se trabaja en equipo, los esfuerzos de los miembros se potencializan y disminuye el tiempo de la acción también y aumentando la eficiencia de los resultados que ellos realizan. A continuación les compartiré algunos consejos para dejar de operar en grupos o por individuos y empezar a crear equipos que funcionen como una orquesta contador. Muy bien. Lo primero que hay que hacer es construir confianza en el equipo. La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo, ya que impulsa un ambiente donde todos los participantes conocen las habilidades de los demás y entienden sus roles y separan cómo ayudar mutuamente el uno al otro. También otra cosa que deben de hacer como líderes es establecer objetivos comunes entre el equipo. ¿Cómo? Para que los empleados trabajen en equipo deben conseguir las mismas metas. Por ello es importante que comuniquen la misión de la empresa de manera uniforme y que definan cómo cada miembro y departamento pueden contribuir al cumplimiento de las actividades. También hay que crear un sentido de pertenencia entre el equipo. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo siempre. Tú como líder define que identifica a tu equipo de trabajo, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su impacto en el equipo. Además, involucra a tu gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Ese líder, se preguntará, es aquel que manda solamente y gobierna a todo el equipo. No queremos eso. Para evitarlo, te recomiendo la generación de ideas. Abre tu mente y motiva a cada empleado a compartir cada uno su opinión. Si tienes esta retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio de estrategia en tu empresa, ¿no, contador? Así es. Es correcto, Jamie. Y ahorita que lo decías, bueno, adelante, mejor termina porque si no me pongo a hablar mucho. No se preocupe, contador. Otro punto que les quiero mencionar, hay un entendimiento entre, que haya un entendimiento entre las partes, porque es muy fácil criticar o subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado. Nos pasa muy común. Para crear empatía entre los trabajadores, se debe realizar ejercicios de rotación entre áreas, así cada miembro sabrá qué consiste la labor del otro y así ayudarse mutuamente. Y en conclusión, no importa el giro ni el tamaño de tu empresa, puedes implementar estas estrategias exitosamente hablando siempre en nosotros, como parte de un equipo, no solamente individual. Muy bien, Jamie. Una muy bonita intervención. Te agradezco mucho esta tarde tu presencia. Y pues llegamos al final, Jamie. Llegamos al final. Este fue su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Aquí en NotiGap en el 970 de AM. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, cuando otra vez sea la hora de entrar en el competitivo mundo de la industria global. Yo soy Roberto Matus. Buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. NotiGap presentó Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. NotiGap en 970 AM. Vídeos y noticias. Yes.